Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven en la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Y soy eterno carnaval Carnaval Por máxima Hoy te vas a divertir Se comienza un bueno carnaval Nueva que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad La magia del carnaval La magia del carnaval Cuál es el chuse que carnavaliza Es el carnaval El león Ha dejado su marida Ingresa Papelitos Papelitos Pase mi bote Pase mi bote Pase mi bote Tené cuidado Pensa bien En que feria vas a entrar Pase mi bote Pase mi bote Lo que vos quieras Te aseguro Te lo vamos a prestar Pase mi bote Pase mi bote Es una feria tenebrosa, demoníaca y real Ronald Tramba ya ganó, el pueblo lo decidió Llegó Carnival y yo Bienvenidos a esta feria, a esta feria Que Ronald Tramba ya está en la ciudad Mucho seguro que es necesario Acomodar en tu hogar Bienvenidos a esta feria Muy bien, comenzamos otro programa de Eterno Carnaval Saludando a nuestro operador técnico ¿Cómo le va mi amigo Néstor, Javier, Javito los? Bueno, comenzamos el programa directamente ya con uno de nuestros primer invitado Javito, ya lo presentaste como correspondía Porque él es, podríamos decirle que sería el dueño de la comparsa No hagas ese sonido porque se va a retar Bueno, le damos la bienvenida al señor presidente de papelitos Ronald Tramba, ¿cómo le va? Buenas tardes, querido Acá está No me gustó ese sueño Acá quiero más respeto, ¿sabes? El señor presidente está marcando la cancha Guarda, Javito los Soy el dueño de la feria ¿Usted es el dueño de la feria? Sí, acá andamos en este pueblito que venimos a sacar un poco de plata Para que se divierta, ¿vio? ¿Usted necesita dinero? ¿Es pobre usted Ronald Tramba? No, ¿cómo va a decirme eso? No me insultes Pobre este pueblo Veo que voy ayudando a la gente Aunque mirá un poco de asco, tanta gente pobre ¿Usted no... ¿Lo vemos en el corsódromo? ¿Saluda a los niños? ¿Algunos pobres? ¿Saluda usted por ahí? Y viste que hay que ser popular, si no, viste La gente se lo tiene que creer ¿Usted necesita el voto de la gente? Eh, pongámoslo así Para que la gente se crea que piensa, viste Como que la gente domina esto Ahora, yo le voy a preguntar algo con todo respeto Piense lo que va a decir usted, eh Eh, usted le... Usted, he visto que saluda a ciertas... A ciertas personas Y enseguida como que se lava la mano No sé, tiene alcohol en piel Me dan asco a los pobres Me dan asco a los pobres Le dan asco a los pobres Exactamente, vio Acá estamos, vio ¿Y cómo se le ocurrió esto de... De hacer una feria Para el carnaval de Golebo Chum? Es porque tenemos que cautivar a la gente, vio Acá el capitalismo está gobernando Y la mejor gente... Lo mejor que puede pasar acá Es que la gente se divierte y no piense Eh... El viejo... O a usted le cabe alguna duda Que hay otra forma de gobernar Y no sé, yo creo en la democracia ¿Qué es eso? En el... En el voto popular Por favor, gracias a Dios que estoy en un muro Que no quiero saber nada de esas cosas ¿Qué fue eso? No, no me lo reten Me senté acá No me pone respeto Me paro y me voy No, por favor Señor presidente Le pedimos... No, porque nosotros lo invitamos Porque queremos conocer Eh... ¿Usted viene por... Para adueñarse del carnaval? No, no No hay carnaval Somos una feria nosotros Es la única feria que hay acá ¿Usted quiere destruir el carnaval Que todo sea una feria? Por supuesto Y la mejor ¿Y a...? ¿Acaso usted duda Que hay otra mejor Que Papelito? Eh... Que la feria de Papelito Bueno, no sé En la pasarela hay una competencia Lo tenemos a Obahía No, no, no No vi a nadie La verdad que no vi a nadie No me interesa ¿No le interesa? No, para nada Para nada Ahí veo unas fotos Donde usted va saludando a los niños Es, este... Eh, viste Que hay que hacer un poco popular Para que la gente se la crea, viste Claro, bueno Ahí mire Ahí le voy a mostrar una foto Donde saluda Estoy ayudando a los pobres, viste Pobres muertos de antes Ahí, pero lo está engañando Le hace como que le va a dar plata Y no le da nada Y bueno Es así la vida Que se vayan acostumbrando Eh, y dígame Eh... Usted quiere hacer inversiones Usted lo veo lleno de oro Lleno de brillo Eh... Inversiones en otro sentido Digo Por ejemplo No sé Le interesaría comprar Nuestra radio Supongamos Eh, sí Porque no convienen Los medios de comunicación Tienen que estar a favor mío ¿Vio? Hay que hablar Vamos a hablar Lo del Callevio Usted no puede hablar De otras comparsas Tiene que hablar de la nuestra ¿No? Eh... Usted Me está pidiendo Que no hable de las demás Por supuesto O le acaba alguna duda Eh... Y vimos que la gente Eh... En el Corsódromo Le dice cosas Es una atrevida la gente Es como me va a insultar Yo le traigo magia Le traigo un carnaval Le traigo unos fantásticos Show Y me va a insultar la gente Es una atrevida la gente Eh... Pero no importa Porque vi que hay gente Un poco de... Le damos un poquito de alegría Y ya lo convence Hay gente que le hace Con el dedito del medio No lo vi Eh... No vi a nadie Que le tirara un beso Por ejemplo No me interesa Ahí hay uno Que le tira un beso No sé Me parece que Cuando sea dueño De esta radio De Morondanga Al operador Lo vamos a cambiar No me gusta nada ¿Y va a cambiar El conductor también O puedo seguir yo? Depende como usted Me trate Eh... Bueno, no sé Habrá un calle Que arreglar No, nada en blanco A mí no me gusta La gente en blanco A mí el sindicalismo Todas esas cosas No van conmigo Acá se hace lo que digo Y punto ¿Y usted por decreto Puede decir que Al final del carnaval Gane papelitón? ¿Le cabe alguna duda? Yo no tengo que decretar nada Esto es clarito esto Eh... ¿Usted habla con los jurados? ¿Acaso, digamos Es capaz de ir a buscarlos Para... Ya tenemos algo Para torcer Ronald Trampa ¿Hizo algún Arreglo con los jurados? Eh... Vamos a decirlo así Como que Lo incentivamos Los muchachos Bueno, la verdad Que me deja Sin palabras Este hombre Ronald Trampa Eh... Piense lo que va a decir Si usted quiere Seguir trabajando acá Ronald... A ver El título sería Ronald Trampa Arregló El carnaval Para que gane papelitos No, no, no Para nada Son amigos nuestros Ellos saben Lo que es La cultura Son todos capitalistas Exactamente Son todos capitalistas ¿Y qué opina Del señor Juan de Villagra? Este muchacho La verdad que Diseñó bien las cosas ¿Vio? Me parece que Planteó bien las cosas Va por ahí la cosa Está aprendiendo La verdad que este muchacho Da mucho que hablar ¿Vio? Qué animal capacita ¿De qué se rías Que es muchacho? De nuestro operador Está... No se enoje Señor presidente No me causa risa Eh Bueno Le agradezco mucho Su visita La verdad que me está Poniendo un poco Este... Nervioso Le soy sincero ¿Por qué? Y porque... Ahí le llegó un decre Gran muerte Está despedido Noto que Que hay así como Una intención De quedarse con todo De... Todo tiene precio Mijo Acá todo tiene precio Bueno No todo Señor Trampa No, no Está equivocado usted Todo tiene precio Nosotros no nos vendemos Ah, según la pauta publicitaria Bueno Ahí puedo Hablar de otra cosa Vamos a hablar de la pauta publicitaria Ustedes van a decir lo que yo quiera O no es así Eh... O no es así No, no Para nada ¿Por qué dudo entonces? No, no, no ¿Por qué dudo? Me río ¿Qué se va a río? Me río Me río Yo le pongo La pauta publicitaria Le voy a pedir al señor Ronald Trampa Que por favor Que se retire inmediatamente Porque me pone incómodo Esa... Esas propuestas De intentar coimearnos Nos pone incómodo Bueno Usted no me echa Yo me paro y me voy Porque quiero Pero esta es una radio seria Nosotros no podemos permitir Que usted intente Quedarse con todo esto Ay, mija Mija No, yo voy a hablar con el dueño Así o no Con el conducito Usted vaya Vaya Bueno, Javito Mirá Hace una cosa Cortame el micrófono A este señor Porque ya no No va mal Adiós gente Bueno, pero vamos a invitarlo En su lugar Ya que se vaya Que se vaya Ahí por Maipú 136 Que se vaya derecho Para el Corsódromo A esperar que venga la comparsa Y vamos a invitarlo En su lugar A un joven actor Gualeguaychuense Que sale justamente La comparsa Papelitos Y le damos la bienvenida A Víctor Hugo Lapido ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Qué manera de divertir Me encanta Bravo Ronald Trampa ¿Vio qué bravo que es? Sí, se quería quedar con todo Claro Lo que pasa es que Vio que Ronald Trampa Se cree dueño de todo ¿Viste? Mirá como que el capitalismo Es así La verdad que La propuesta que trae Juan y Villar Con papelitos Esto Una analogía De una feria Que llega A los pueblos Como también Quererte vender Un candidato Con un montón de propensas La verdad que Esta propuesta Es sumamente interesante ¿No? Bueno, fuiste construyendo El personaje A medida que Ya vamos por la cuarta noche Y la verdad que Te soy sincero Habías arrancado ahí Como Bueno, imagino Que esto de la puesta en escena También hará que vos Vayas pensando Y viendo la reacción De la gente Para ver qué es lo que gusta más Y qué es lo que no Primero Primero Básicamente La propuesta De Juan Que me planteaba Que El perfil psicológico De Ronald Trampa Y bueno Sobre todo Dejarlo conforme a él Porque uno considera Que cuando hay un director Uno tiene que entregarse Y entregarse En la forma De poder interpretar Sus ideas Y poder llevar adelante Y desde ese lugar Uno va Sin correr Va construyendo El personaje Con la gente Y con la Es un y de vuelta Un feedback Bueno, acá me dice Cristian Cantero Lozano Dice Víctor Hugo Vamos papá Dice Víctor Hugo Mi super ídolo Y decile que la parca Está de su lado Es divino La verdad que Está genial La verdad que Creo que Bueno, la parca es genial Porque está invita a la gente Y sobre todo Como él está invitando Que le llegó a la obra A la gente Está genial Porque esos papelitos Cada traje Tiene un metamensaje Es una comparsa Que todo el tiempo Tiene un segundo mensaje Es imposible No comprenderla Y no entenderla ¿No? Claro, sí La verdad que Es Y además Es como contundente Y también veo Que a medida que Fue pasando Estas cuatro noches Le fueron agregando Así detalles Que Que hace que la gente Cada vez La vaya comprendiendo más Yo creo que No solamente fue Agregándole detalles Cada vez Durante la semana Primero arreglan Lo que se rompe Se limpia todo La comparsa sale impecable Y toda la semana La gente del taller De espaldar De carroza Está proponiendo cosas La comparsa sigue Sigue, sigue Y creo Conociéndolo a Juanes Hasta el último día Le va a seguir Perfeccionándola Y sobre todo Puliendo cada vez más El mensaje Que creo que llegó A la gente Que la gente Lo entiende Que canta la canción De Papelito Creo que Es eso Me parece que Yo no había visto Papelito con tantas ganas Como ahora Bueno, vos estás Desde hace Unos cuantos años En Papelito Recuerdo Siempre has ido Haciendo personajes Como lindos O sea, lindos Para la gente Algunos no tan lindos Para vos Bueno, pero que Creo que es eso Uno Siempre le agradezco A Papelitos La posibilidad De permitir Construir personajes Que si Fuimos a anotarme Como cualquier otro integrante Le planteé La posibilidad Si les gustaría Que hiciera un personaje Y cuando Juane Me planteó esto Me emocionó un montón Porque Tenemos un director De Papelitos Es histórico Nadie puede negar La identidad De Celeste y Blanco Que tiene Juane Nuestra Reina Papelitera Martín Aef Es decir Todo el equipo El equipo que hay La verdad que Me encanta Uno El director de Batucada Es decir Me encantó Que justo Un papelitero Como Juane Me coloque En este lugar Que la verdad Que me emocionó Un montón Y encima Me lo había dicho Como dos meses antes No lo podía decir A nadie Y el animato Total Construyendo Y mirando Muchas cosas De Ronald Trump De Donald Así que la verdad Que desde ese lugar Es sumamente agradecido Bueno A nosotros Nos había contado Hace bastante tiempo También Pero Lógicamente Era importante Hacer el impacto De esa primera noche De ver Con qué te encontrabas En el corsódromo Y como te digo Si bien arrancaron Así como medio tibios Tengo que decir Que a medida que fue pasando El personaje ahora explota Te veo que Tenés mucha interacción Con la gente Me encanta A ver Vas y saludás A los niños Y enseguida Te lavas la mano Me imagino A ver He hecho a la gente He hecho a los periodistas He hecho a los varios periodistas Cuento un glooper Había una La periodista Que estaba Con la peluca violeta Ah si La del programa De Somos Carnaval Bueno yo pensé Que era un personaje Que Juan había planteado Y la eché La eché Y le dije Yo la vi Dije el sábado que viene La voy a ver a esta chica Le voy a decir Que me siga la corriente Resulta que era la periodista Así que la eché de verdad Así que La verdad que No es genial Ronald Viste que Donald Trump El presidente de Estados Unidos Se pelea con todo el mundo Así que Me dio mucha Interacción Digamos Y aparte es producto El mercado Es medio payasesco Porque Sale que Ah vos tenés un botón Yo tengo dos botones Para Exactamente Es esa la idea Y mi pistola de verdad Y la tuya mata 10 Y la mía mata 20 Bueno Esas son las características Y bueno Y es eso Es esta analogía Que plantea Papelito Entre una feria Y la construcción política De un candidato Que promete Y con lo nefasto Que significa El capitalismo salvaje Bueno ¿Cuántos años Víctor Hugo? ¿De qué? No se dice No se dice Tengo 40 años Tengo 40 años Pero sos joven todavía Y yo voy a Hasta que el cuerpo me dé Voy a salir en la mulga Los abuelos divertidos Y en papelitos Bueno Ya vamos a hablar De los abuelos divertidos Ah bueno Pero ¿Y cuál fue tu primer Tu primer traje en papelitos? Porque vos sos papelitero de siempre Sí Forestación En la conversa en humo a frutos ¿Año 99? Cuando se prendieron fuego Sí Ajá Ahí empecé ¿Quién te acordás de eso? ¿De cuándo se prendió fuego? Yo estaba en la playa En la península Para no decir otro lugar Y vi un humo Y digo ¿Qué será? Basta que no sea papelito Cuando escucho Por el autoparlante Que el papelito estaba prendiendo fuego Pero ¿En la playa dijeron eso? En la playa dijeron Que se estaban prendiendo las carrozas Yo llegué llorando Tomando el ritmo Y dije No recuerdo ¿Quién me olvidé? ¿Y por qué te hiciste de papelitos? Me encantó el pueblo Me encantó Siempre me sentí Como gente de barrio Siempre me encantó ¿Vivías cerca del juventud? No 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 Yo fui ¿Te sentías como identificado? Yo fui un año Mi primer año Fue en Camar Y después De salir un año en Camar ¿Lo seguiste a Numa? Lo conocí a Numa Y después Construí una amistad con él Y además Los abuelos divertidos Empezamos junto con él Y Pero una vez que conocí Papelito Dije Encontré como mi lugar En el mundo carnavalero Y bueno Y no me moví nunca más de ahí Amo a la gente de Camar Quiero mucho A Marcela Fabiá A mucha gente Tengo mucha gente En el sitio Que me parece Una institución Sumamente Sumamente colaboradora Y muy compartida En la sociedad Pero me enamoré De la gente De papelito De toda la familia Yo considero Que somos una gran familia Bueno Y después Fuiste En el 2009 Yo fui dos veces Portabandera Primero con Mario Martínez Y después con Joaquín Arias Y la verdad que agradezco Le agradezco mucho En el 2009 fuiste Portabandera No me acuerdo Ya estoy medio Sí, sí, sí Porque en el 2010 Me acuerdo que tenías Un personaje Que tenía algunas características Medio especiales Era el hombre moderno Destripado Por los medios de comunicación Medio como que También iba atado Me comías las vísceras Porque eran A ver Vísceras de verdad Recordemos Y estaba atado ¿Y quién se tenía que encargar? Porque había que ir A una carnicería Y buscarla Ese trabajo Lo tenía Delfina Río Pobre Delfina Tenía que pintar Y después Recuerdo anécdotas Con la pobre Delfina Una vez Le había dejado a una heladera Y la heladera Se había desconectado Así que salimos Una noche Con las vísceras podridas Otra noche Se habían confundido Y habían pasado La bolsita Al congelador Así que salí con la panza Congelada No me movería Las ganas de ir al baño Y pobre Germán Farabelo Que tenía que venir Y sacarme las vísceras Y comerlas Delante del público Lo que tenía que hacer Pobre Germán Que es otro Flor de actor que es Así que La verdad que Mis mayores pasiones Pasaron por Papelito Mi papá En el último año En el 2004 Cuando falleció Falleció la noche de carnaval La apertura de sobre Y salí todo Y fue Cuando fui portabandera Y agradezco Que en el momento Más difícil de mi vida Papelito me había Hacido portandera Y me permitió Las dos horitas Tres que pasaban El carnaval Olvidarme De semejante problema En familia que tenía Y cuando terminó El carnaval En la apertura de sobre Me fui a mi casa Y mi papá falleció Y siempre digo Que mi viejo Quería que saliera Y siempre le encantaba A él Y esperó Que terminara el carnaval Y que yo volviera Papelito para irse Y eso No me lo olvido Nunca más Habíamos perdido Encima Llorando Llegué a mi casa Y me encontré Con mi viejo Todo mal esa noche Y se despidió Murió en mis brazos Y así que Siempre digo Papelito me dio Al cabo la tierra Y siempre me dio La posibilidad De soñar Bueno Y de ahí Fuiste A ver Viste que Joaquín Arias Como que cambió El estilo El carnaval Si bien Papelito Siempre tuvo Esa temática De hacer cosas De América De Argentina Como más reales Digamos No tanto a la fantasía De las otras Si bien el carnaval El tema social Papelito siempre fue comprometido Con temas sociales Creo que Pero me parece Que con Joaquín Es como que se dio Una línea más fuerte Me parece ¿No? Si Creo que lo de Juan También es Sumamente comprometido Y creo que sí Creo que Creo que ese es el estilo Joaquín lo profundizó Y Juana está haciendo Una propuesta Sumamente también Lo que me interesa Un montón también Lo de Juana Que aparte que la comparsa Tiene meta mensaje continuo Desde en conjunto Como a lo individual El gran reciclaje Y el gran ahorro económico Que hizo como una comparsa Que hizo una comparsa Una comparsa Altamente competitiva Con recursos Muy Con una comparsa barata Muy alta Y con mucha Con mucho trabajo Porque si vos miras Por ejemplo Los 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 magos Todos tienen una mirada Diferente Fíjate que no se hizo Una extenda Todos tienen Un toque personalizado Un toque personalizado Un trabajo de definición Increíble Y lo que hay en vestuario Martín A.F. es un capo Delfina La chica En vestuario Como es Vanessa Así que la verdad Que Sumamente Un equipazo Y La puesta en escena Ha sido Sumamente interesante Si en realidad Ellos viste Que más que Más que reciclaje Les gusta decir Que O más correcto Que Hubo un gran recupero De materiales Porque Se ocuparon En desarmar Trajes Y Esos materiales Poder Utilizarlos Nuevamente Pero aparte Vos no te das cuenta Que es una conversa Reciclada Y creo que Ese es el planteo Es un planteo Altamente estético Y sumamente competitiva En una situación Que estaba el club Medio complicado Económicamente Y hoy en día Estamos a la altura De las circunstancias Y eso creo Más allá del mensaje Más allá del compromiso Estético Y el mensaje cultural El valor Económico Que Cuando se pudo Hacer la síntesis Y encontrar el equilibrio Entre hacer una propuesta Competitiva Y que rinda Económicamente Y una propuesta Netamente Competitiva Desde lo estético Bueno Mandale un saludo A Víctor De parte de toda Mi familia Una persona A la cual Apreciamos mucho Dice Nicolás Alfaro Ah Nico Nicolás es un genio Lo adoro Y el saludo Y también Sé que para él Es un Carnaval Sumamente diferente Como director Y lo admiro mucho Y lo quiero mucho Es una familia Hermosa Grande nuestro Ronald Trampa Un loco Desquiciado Fabuloso No la verdad que Creo que hay que hablar De que las tres Con vasos Están hermosas No Si si es un carnaval Muy competitivo Con tres estilos Bien marcados Si Pero más allá de eso Con las tres Con buen nivel Por eso que vos recalcabas Bueno Papelitos Ha hecho un gran O Juan Evillagra Y todo su equipo Han hecho un gran trabajo De recupero de materiales Lo que le ha permitido Tener un presupuesto Bastante más bajo Que las otras Pero en la pasarela Si yo te digo Las tres gastaron lo mismo Tranquilamente Podría pasar Totalmente Bueno Genio Dice Claudio Cáceres Abrazote A mi compañero De papelitos A la miércoles Y de muchas otras Cosas más ¿Quién? Susana Bellamonte Ah la Susi La Susi No la verdad que Yo creo que El mensaje que daba Perito Es sumamente Enriquecedor Y que nos obliga A prestar atención Y una crítica a la sociedad ¿No? Y está bueno Que desde el arte Porque El carnaval de Borochú Es una máxima expresión Es Ahí tienes la pintura La danza El teatro El maquillaje Todas las artes Elevadas a su máximo potencial Y encima Con un fuerte mensaje Social Me parece Que Emociona mucho Y bueno Yo creo que No puedo evitar Mi fanatismo Por papelitos Así que no soy objetivo Tampoco Haciendo una autocrítica Me imagino Bueno pero Bueno Y te leo otro mensajito más A ver Saludo a mi amigo Personal Dice Che está lleno de amigos ¿Vos le avisaste Que venías para acá Y se pusieron No A ver Yo puse mi Facebook Y venía para acá Ah Y hay gente Que estaba atenta Dice Víctor Hugo La pido Te quiero Dice Eugenia Guisande Ah Una papelitera Y que Deseo que se recupere pronto Porque la verdad Que Eugenia Ama la comparsa Y venirse Todo es bueno Si si Tuvo un trasplante Así que Y ahora se está Recomponiendo Así que Saludo grande Pero como papelito Va a ganar En el 2019 Va a salir papelito Bueno la queremos mucho Así que Eugenia Te mandamos un saludo Sí la adoro Los mejores deseos Que te Sí Te ponga bien Aparte Mi madrina de casamiento Así que La adoro ¿Madrina de casamiento? Sí Entonces te tenés que poner ¿Cuándo es el casamiento? 23 O 24 de marzo Bueno Tenés que ponerte bien Tenés un tiempito Así que No ya Hoy me contaron Que ya se Las madrinas Se pusieron de acuerdo Con la vestimenta Ah mirá Uh A ver Un toque Celeste y blanco A ver Bueno Vamos Vamos papelito La pasarela es nuestra Dice Claudia Jeva Los papeliteros Están como locos Por supuesto Creo que La motivación que hay En toda la gente Papelitera Es increíble La magia Yo hacía tiempo Que nos veía La motivación Y la verdad que Todos sentimos Que estamos Con una excelente propuesta Y que nos creemos Altamente competitivos Sin soberbia Ni nada por el estilo Otros años Es como que Otro año Teníamos que defenderla Mucho la comparsa Y este año Es como que Encontrás aliado En la ponderación Y uno se agranda Yo ya Le digo Y está buenísimo Porque encontrarte con la gente Che que buena que está Que bueno esto Y eso está genial Y creo que le pegamos Un gol de media cancha La canción La canción Mi pareja está trabajando Como agente de tránsito Y la escucha de afuera Y dice La gente sale cantando La canción de Papelito Bueno Es muy tribunera Sí, es muy tribunera Hay partes que son muy tribuneras Viste que hay años Que una canción pega Creo que este año Este año Papelito pegó la canción Este año pegó la canción Sí, sí Bueno Pero te saco un poquito Porque vos sos multifacético Dentro del carnaval Ajá Estás los sábados En el corzódromo Pero este viernes Ya arrancó El corzo barrial Exactamente Estuvimos con Con devociones paganas Con el conjunto canalesco Los abuelos divertidos También con un tema social Por eso me gusta mucho La propuesta de Jane Porque yo soy enamorado De la visión latinoamericana Y el compromiso social Creo que desde el arte Tenemos que ayudar A pensar a la gente A estudiar Y a cultivarse Creo que es la mejor forma Una de las tantas mejores formas De poder avanzar como pueblo Bueno ¿Cuántos años hace Que estás con Los abuelos divertidos? 15 años 15 años Ya es toda una vida Sí, sí, sí Has visto pasar Muchos abuelos Sí Y lo bueno Que charlamos Fuera del micrófono Es que Hay una política De continuidad Que lógicamente Está sostenida Por el Estado Que si bien En todo este tiempo Ha sido peronista Pero ha tenido colores Que por ahí Unos no coincidían Totalmente con el otro Sin embargo En este caso Digamos En la política Para los adultos mayores Sí ha habido Una línea De continuidad Sí, más allá Que me toca a mí Conducir los destinos También es coincidente Que en esta gestión De Martín Esteban Piaggio Se profundizó Muy fuerte Y hay un fuerte Un fuerte compromiso En el desarrollo Y en la adquisición Del empoderamiento De los adultos mayores Y los derechos De los adultos mayores Y desde ese lugar Ha pegado fuertes programas Como el presupuesto participativo Del adulto mayor El boleto del adulto mayor La revitalización Y la puesta en marcha Del Camán Ha permitido Y obviamente Martín Un fuerte auge Y un fuerte Eje En nuestra identidad Como pueblo En el carnaval Como programa desarrollador Como programas De contención Como programa De defender nuestra identidad ¿No? Por eso La corneta Como instrumento ¿No? Declarado de interés municipal Y patrimonio ¿No? Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ahora Cuando uno piensa Tantos años De los abuelos divertidos Han adquirido Una gimnasia Pero imagino Que también ¿Cómo es que ustedes Trabajan? Hay un taller Que está armado Que está funcionando En la vieja terminal Un taller ahí Muy sencillo Nosotros La idea de esto ¿Tienen alguna máquina Un par de máquinas? Sí La gente es increíble Hemos tenido En sueños mayores También con cuestiones De programas provinciales La puerta municipal Y también El amor de la gente Por ejemplo Este año Pedimos Pedimos Patentes Y llave Y la gente lleva Aparte Por ejemplo Nos han donado máquina O ven algo brilloso Y van y caen a la terminal Y viene una abuela Y dice Mirá yo tengo esto Y cualquier cosa brillante Que anda en la ciudad Va y nos llevan Y eso Es genial El amor Que tienen con este proyecto Es fantástico Y bueno Desde ese lugar Estamos Lo presentamos No se compite Porque es un programa municipal Pero donde el eje Fundamental es Que el adulto mayor Si deja de Por dos horas Hablar de enfermedad Y habla de Un proyecto cultural Misión cumplida Y creo que eso Ha construido Como un estilo de vida Bueno Pero además Ellos mismos Se construyen Sus propios trajes Ellos son Exactamente Son responsables De su propio traje De estudiar su libreto Porque nosotros Desde el En este programa Apostamos fuertemente A lo doctoral Así que ellos también Construyen su personaje Así por ejemplo Tenés el que va De Gauchito Gil La que va De la Telecita La que va De Difunta Correa El pueblo de Chú Un poco Digamos Parafraseando A Camar Del año pasado O algo así Las leyendas argentinas Ellos hicieron Nosotros hicimos Cuando lo hablé Con Raúl Le dije No vayas a pensar Raúl de la raga Hablamos justo Este es ahora No vayas a pensar Que te copiamos Pero nosotros Lo íbamos a hacer El año pasado Y generalmente Tenemos dos o tres temas Ya estamos Haciendo la del 2019 Ya la estamos dibujando Y decidimos Hacer libros prohibidos Dejar para ti Cuando sale Camar Casi dijimos No Vamos Porque van a decir Que copiamos Pero nosotros No le copiamos Desarrollamos otra propuesta Ese enfocó A Tribus Urbana Y nosotros A las leyendas A los Digamos Devociones paganas Todas aquellas Devociones En las que la gente cree Y que no pertenecen A la iglesia católica Y sobre todo Proponiendo la libertad De culto Que es No importa en lo que creas Y lo que importa Es que seas buena gente Y que no Te creas En algo Y nosotros No somos quien para juzgar Entonces Planteamos la libertad De culto Que si crees En San la muerte Barro Si crees En la Virgen María Fantástico Si crees En la defunta Correa En la defunta Correa Y sobre todo Mostrar Las culturas Y las ¿Qué es el Folclore? Las costumbres Creencias Y comidas Y bailes De un pueblo Si Los más genuinos Y entonces No podés negar Que esto parte De nuestra identidad Y que vas a lo ancho Del país Y vas a encontrar Estas entidades Del pueblo De la gente Que en el Umbanda En el Cauchito Gil San la muerte La telecita Así que Nosotros no emitimos Juicio de opinión Y cuestiones Valorativas Simplemente Queremos mostrar La libertad De culto Bueno ¿Y cómo lo recibió La gente? Porque el A ver El público Sobre todo Ahí en el Corzo Barrial Es como muy transparente Digamos Enseguida Te demuestra Si algo le gusta Mucho O poco Se fascinaron Me contaban Los abuelos Lo que les pasaba La abuela Rosa Marcel Que hizo De funda Correa Mucha gente Se emocionó Mi mamá fue Por ejemplo Y mi mamá También Se le murieron Dos hijos Y cuando ella Hizo el cuadro Se fue con un nudo En la garganta Y bueno Y la gente La verdad Que se enganchó Depende De lo que le gusta A la gente Se engancha Depende del santo Que le guste Entonces me pone Muy contento Gente que le encanta Le encanta El gauchito Gil Que te diga Que bueno Que los traiga Está buenísimo Porque lo hicimos Del total respeto Porque sabemos Que hay mucha gente Devota de ellos Y bueno Hicimos Hicimos inclusive Hasta los permisos Espirituales Pertinentes Mirá Escuchame Y por ejemplo Pienso Viste que ahí En el Corzo Barrial Se usa mucho La espuma Preparan ya Los trajes Pensando en que No se vayan a dañar Por la espuma Digo porque Por ahí Se llevan plumas Nosotros no usamos papel Cuando usamos papel En cartapesta Lo barnizamos todo Porque sabemos Que se rompe Así que sí La verdad que Quisiéramos Algunas técnicas Pero no las usamos Por la espuma Y los abuelos Siempre salen primero Por cuestiones fisiológicas Hablando Entonces Ese lugar También nos permite Que como Arrancar el Corzo Nos permite Que no esté tan heavy El tema de la espuma Ah claro Arranca tempranito Los agarran ahí Los agarramos ahí Ya a mitad del Corzo En la guerra campana Bueno La verdad que En eso Tengo que felicitarte Por las dos cosas Por el personaje De Ronald Trampa Y por Bueno Lo de los abuelos divertidos Bueno Muchas gracias La verdad que Aparte se nota Que las dos cosas Las disfrutas mucho Soy un agradecido De poder vivir De lo que me gusta Bueno Vamos Prometo Este Viernes Andar por allá Por el Corzo Barrial A ver Ajá Este Como está Volvió Néstor Basaldúa Como el conductor Ajá Sí Un grosso Me parece Encuentra Síntesis perfecta Entre no aburrir Y no Esplayarse mucho Y Y presentarlo Y él conoce los grupos Y sabe Las potencialidades Y la riqueza De cada grupo Seguro Seguro Bueno Muchas gracias A Víctor Hugo Y vamos a saludarlo Muchas gracias Al señor presidente Ronald Trampa No lo digo lo mismo Bueno Pausa Ah Javito No Te cuento que Pia Show Estuvo Bueno Bailando el fin de semana Como les contábamos Y salió un informe En el programa Infama De América Donde ella conduce Junto a A Denise Dumas Vamos a escuchar Que es lo que Hablaban De nuestro carnaval Bombachita veloz ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Chicos, tengo fiebre ¿Por qué dices? No me digan más Tweety De verdad Tengo que ver una cola Que se movía así Chun, 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 chun En los carnavales ¿Puede ser? Tengo fiebre Por eso te agarró la fiebre De mover el pandeiro Estaba desnuda En los carnavales De Guaybanchu Es verdad Fie de Guaybanchu Me van a ver Me subí al carro Estaba Virginia Gallardo ¿Sos esa? ¿Sos esa? Yo estuve en Nueva Bahía Virginia Gallardo Estuvo en otra Yo lo que hice Me subí No, no soy tampoco Chicos Fiesta de amarillo Este es amarillo Este es amarillo No, no, tampoco Vale, estuve muy bien Ahí, ahí, ahí Ahí, mira Esa es pía Ah, no, tampoco Son muy buenos los carnavales La pasé genial La verdad que me trataron bárbaro Este fin de semana Lo pueden disfrutar Esa es pía Esa soy yo Es Correntina Gallardo también Que no lo pegaste Qué difícil Lo me un glomazo terrible ¿Cómo me van a colgar? No van a tener lo mío, ¿no? No lo pongan Estás difícil No, no van a poner lo tuyo Un despliegue impresionante Pía No sean malos No me hagan Lo que son los carnavales Pía mandó fotos al grupo Y estaba adivina Ahí está pía 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 cero Guay guay chú Pero tú no sabes bailar samba, pía Hijo, yo en Correntina Sigo el carnaval en la sangre Pará Si me van a poner Para hacerme quedar mal Que no me puse una bikini No sé por qué me pusieron Vení para acá Vamos a zambar Vamos Chicos, pero yo soy de la verdad Yo soy correntina Yo te voy a aplicar Te voy a aplicar Porque hoy Sofi me enseñó a zambar Vení acá Vos Te pones el trate al aire Y haces así Juntos Tengo madera Mira lo que son Mira lo que son Gracias, Denise Gracias, Denise Gracias, Denise Eso es algo Que soy correntina ¿Cómo lo vio acá? No, ese es fácil Ese es el chavo del ocho Chicos, es así Es ahí No, es así Es así No se entiende Chicos Se viene La revolución del carnaval Suena Bueno, esto era entonces Un pequeño informe Que estuvo en el programa De Infama Con lo que es la visita Bueno, esa es la repercusión Que se busca Cuando se va contratando A los diferentes Personajes A los celebrities Como se dice Bueno Ahora quisiera Hablar sobre un temita Que se ha estado Bajame un poquito La cortina Javito Porque Bueno Hubo Ya es sabido Por todo el mundo Un video Que se viralizó Sobre Marian Ferrari Su participación En el carnaval En este Fin de semana Lo que tengo que decir Es que Sinceramente Ayer eliminé Uno de los De los posteos De nuestro grupo Porque Se generó Una serie De comentarios Que Sinceramente No son Buenos Nosotros conocemos A Marian Ferrari Desde hace Muchísimos años Sabemos La clase de persona Que es Lo que luchó Para poder Estar En el lugar De pasista Y Lo que sucedió Realmente No fue Bueno Y me parece Yo no soy La persona Adecuada Pero me parece Que no conocemos Toda la historia O la historia Completa Hay Hay una parte Que nos está faltando Y que repito A mi No me corresponde Contarla Porque no soy El protagonista Pero entiendo Que Que Marian Es una muy buena Persona Que Es muy sana Es físico Culturista Pero también Entiendo Que no estaba En buenas condiciones En este Este sábado Ella Cuando Se anime Dirá Los motivos Dará Sus razones Pero bueno Esta mañana Hablamos En la mañana De máxima Con el presidente De comisión De carnaval Con Cristian Lonardi Sobre este tema Porque La comparsa Decidió Que Marian No sea La La Pasista A partir De ahora Habrá Una nueva Que es Carla Cortina Pero vamos A escuchar Directamente Lo que decía Cristian Lonardi En la mañana De máxima La Pasista En una reunión Que tuvimos Ayer Con nuestro Director Juan Villagra Y Los miembros De la comisión Directiva Decidimos Cambiarla Pero era A veces Suena Ha hecho Pero veníamos Evaluándolo Ya desde la semana Pasada Porque nos parecía Que faltaba Como comunión Si vale la palabra Entre nuestra Pasista Y Y la batucada Que no cerraba En cuanto a lo Artístico Básicamente La decisión Fue ella Y bueno Después de todo Lo que pasó Este sábado Preservarla Cuidarla No sé si La palabra Que vale Pero bueno No pasa nada Sigue siendo Una papelitera más En las puertas Abiertas De la comparsa Simplemente Por un hecho Artístico Se decidió Cambiar la Pasista Pero me parece Que no hay Que dramatizar Me parece Que se ha hecho Una bola Y Ha criticado Mucha gente Ha criticado Sin saber Sin conocer Encarnizándose Una persona Que ha dejado Muchísimo Por el carnaval Que hace muchos años Que se hagan En el carnaval Que es un esfuerzo Enorme Para poder ser La pasista De papelitos Y Y hay típicas Que me parece Que son injustificadas Pero bueno A veces Por las redes sociales Es muy fácil Criticar Y maltratar A una persona Me parece Que no Que no estuvo bueno Nada más Por eso Se tomó Esta decisión Y A partir de ahora Va a estar Carla Cortina Que fue pasista Nuestra En el 2010 También concienciado Con nuestro director Va a ser la pasista Nuestra A partir de este Próximo sábado ¿Cómo es el nombre De la nueva? Carla Cortina Ya fue pasista Nuestra En el 2010 Si, si El recuerdo Viene de La Plata Ella Exacto Una chica Joven Arquitecta Que ha salido Muchas veces En papelitos Y Y bueno Se vuelve a repetir Fue pasista Nuestra En el 2010 Bueno En cuanto a lo que es No sé si hablaron De este tema Pero Como las pasistas Son evaluadas Noche a noche Y Digo Habrá algún tipo De consideración En cuanto a Bueno Son las Las tres primeras noches Fueron puntuables Y Continuarán normal Digamos En ese sentido Exacto Sí, sí, sí Bueno Se sumará Los puntos De la pasista Anterior A esta No me sale La palabra Pero bueno Como si no hubiera Cambio Digamos La idea De sumar Todos los puntos Bueno Perfecto Es probable Que Mariano Ferrari Salga en otro lugar De la comparsa Alguna de estas noches Sí, sí, sí Seguro que sí Seguro que sí Bueno Lo dispone Y Y está con ganas Se repite Tiene las puertas abiertas De la comparsa Bueno Este era Entonces Cristian Lonardi Que En la mañana De máxima Estuvo hablando Con nosotros Ahí con Fabián Mañota Con Conmigo Sobre Bueno Lo sucedido En relación A A A Marian Bueno Básicamente Habló de que No hay una afinidad Entre la pasista Y el director De Batucada Y por eso Se tomó la decisión De De que no De que no estuviera Más en ese lugar Dijo que las puertas Estaban abiertas También En cuanto a A la posibilidad De De Regresar Pero A A otro A otro lugar Y que A partir de ahora Bueno Será Carla Cortina La pasista De De El Por lo que resta De la edición 2018 Nosotros Estuvimos En comunicación En forma privada Con Con Marian Obviamente Que está Bueno Hasta el día de ayer Hasta hoy a la mañana Con Con Digamos Encerrada En cuanto a Tratar de no Seguir leyendo La sarta De barbaridades Que se Fueron publicando A través de las redes sociales Que le han hecho Mucho mal A ella A su Familia Y por ahí La hermana De ella Hizo algún comentario Por eso Me atrevo A A publicar Ahí La nota De Que salió Hoy en Máximo Online Titulada Que en medio De Muchos rumores Papelitos Cambió a Sus Pasistas Y ahí Hace un resumen De Lo que De lo que Fue sucediendo En cuanto a lo que A lo que Publica A lo que Dijo El Dirigente De la comparsa Actual Presidente De la comisión De carnaval Y También Lo que Habló La hermana De Marian Porque ella Todavía No se No se Anima A A Ponerse en Contacto Con 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 Los demás Está Cerrada En En su Círculo Íntimo Y que Bueno Habrá que ver Si ella Dará su Versión Sobre lo que Sucedió Por ahora No vamos a hablar Nada más Por Por Respeto A A Todas las partes Porque es un tema Delicado Que Incluye Varias Personas Y lamentamos Mucho Esta situación Porque sabemos Lo que Marian Quería Este puesto Y lo que Y todo el esfuerzo Que hizo No solamente Para estar Como Pasista Sino Colaborando En un montón De aspectos En En la comparsa A la que quiere Muchísimo Y Y todas las personas Que lo conocemos Creo que Compartimos Ese Mismo Pensamiento O sea Ella Quería Mucho Pero mucho Era un sueño Poder ser Pasista De una comparsa Y Y Y es una persona Totalmente sana Es Físico Culturista Prácticamente No consume Alcohol Lo consume Muy Esporádicamente Y en muy Bajas dosis Porque Se Mantiene Físicamente Para Para su Para su Actividad Como físico Culturista Y además También Yo lo comenté En otras ocasiones Tuvo una Operación Muy Delicada Muy Complicada De columna Que incluso En muchas Ocasiones Con Esto de la Exigencia Del baile Le provoca Dolor Sin embargo Ella El año Pasado Ya logró Bailar Una noche Recuerdo En la Comparsa Camar Y Y El momento De 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 saber Que era Pasista Bueno Ella organizó Toda su Actividad Laboral Para tener Un mes Libre En su Trabajo Acá en Gualeguechu Y que Poder Ensayar Con Con la Batucada Para poder Salir Al corsódromo De la Mejor Manera Posible Bueno Hacemos Una Pausa Javito Y a la Vuelta Bueno Ya Te cuento Que hicimos Ya pusimos El sorteo De El pack De latas De Fernet 1882 Que van a Que vamos a Sortear Diariamente Pausa cortita Y ya volvemos La Alegría Entró En Mi Vida Cuando Abrí Mi Corazón Al Calor De Una Guitarra Traemos La Magia Del Carnaval La Magia Del Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Por Máxima La Radio Del Carnaval Máxima Hace tu mesa Más fresca Y divertida Con Baggio Fresh Naranja Dulce Manzana Deliciosa Multifrutal Pera Y Durazno Fruta Liviana Rica Y Refrescante Baggio Fresh Todos los Días Todo el Sabor Regala Los Alfajores Más Ricos De Elaboración Artesanal Alfajores Bailo El Alfajor Del Carnaval Déjese encantar por Guairá Hotel y Spa Un lugar exclusivo A la vera del río Disfruta de nuestro spa Sala de masajes Restaurante Un lugar único Donde solo se respira Armonía y tranquilidad Guairá Hotel y Spa Teléfono 435413 Estamos en Costanera A pasitos del Puente Naranja Tapicería Masa Ferro Todo lo necesario Para tu comparsa Y Murga Somos proveedores Para todo el país Elementos de decoración Telas Pegamentos Telgoport Y una infinidad De productos Encontrarnos en 25 de Mayo 1409 Teléfono 42 52 09 Helados Palitos Bombones En Bailo Encontrarás El postre Del carnaval Vení Sentí El más rico sabor Momentos felices Junto al carnaval En Gualeguaychú Te esperamos en nuestros locales De 25 de Mayo 801 Primera Junta 159 Costanera Gualeguaychú Vivir el carnaval Desde cualquier lado Es una gran experiencia Por eso Por eso Ser parte de él Estando en la previa Y la pasarela Será Inolvidable Turismo y carnaval Punto com punto ar Lo hace posible Cumplí tu sueño Bailá en el mejor carnaval En las mejores comparsas MD Distribuciones Distribuidor del pan Exclusivo del carnaval La veneciana Otras marcas Gancia Dr. Lemon Therma Probaste el Fernet 1882 Es muy rico Se me hace agua la boca Solicite vendedor Al 42 0764 Primera Junta Y Ruta 136 MD Distribuciones En carnaval En bailo Es carnaval Festejamos 50 años Elabrando los mejores helados Refrescate con nuestro Batido bailo Helado Leche Batido Refresca tu verano Divertite con bailo En carnaval Te esperamos en nuestros locales De 25 de mayo 801 Primera Junta 159 Costanera Gualeguaychú La magia del carnaval La magia del carnaval Gualeguaychú Se te carnavaliza Carnaval Eterno Carnaval Carnaval Arranco al carnaval Se tiende todo color Eterno Carnaval A la playa Marí Marí En esta historia Les quiero contar Sobre un amor Que me cambió la vida Era carnaval Y la ciudad Se iluminaba Con su alegría Y así te vi Nunca voy a olvidar La sensación en aquel momento Fue como un tornado Envuelto de pasión Que llegó directo al corazón Quiero cantar Voy a gritar a los cuatro vientos Sos mi alegría Sos mi alegría La felicidad Marí Marí Sos dueña De mis sentimientos Quiero cantar Voy a gritar A los cuatro vientos Sos mi alegría La felicidad Marí Marí Sos dueña De mis sentimientos Llegando el sueño De carnaval Volvió la magia Rotinera De su espalda No hay Tres Atenas a Par La planadora Frente el fuego La ciudad Marí Marí Traer la magia Del carnaval La magia Del carnaval Guarevo el chú Se carnavaliza Eterno carnaval Carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima Los pescadores Están presentes Llega Obahía Obahía ¡Esa! ¡Así me gusta! ¡Que comience Eterno carnaval! ¡Que comience La feca! ¡Que comience En esta presentación! No se puede quejar Últimamente No me está Atendiendo mucho Pero bueno Yo igual Lo considero Mi amigo Le damos la bienvenida Emilio Benetti ¿Cómo estás? Hola Hola Raúl ¿Todo bien? ¿Vos? Pero nosotros Muy bien Muy bien Acá ¿Contentos ¿Cómo viene el carnaval? ¿Cómo está El nivel de este año De las tres comparsas? Sí, sí Sí, sí Viene muy bien La verdad que están Tan lindas las comparsas Y venimos Zafando Lindo Bueno Contame A ver Yo soy muy memorioso No te voy a decir Que soy como Mirta Alegrán Pero Tercer Carnaval Tercera comparsa Donde Manivela Está presentando Su proyecto musical Exactamente Arrancaste allá De acuerdo Hoy podemos contarlo Porque en total Ya prescribió Pero Una noche Que hacía un calor Ustedes terminaron Traspirados Eran Las remeras Eran sopa Las fotos Ahí Son contundentes En el gimnasio En el gimnasio Esa noche Encima salió todo Salvo la canción Que estaba buena Pero Después del resto El sonido Era un desastre Porque claro En un gimnasio Rebotaba todo Era un boom Borombollón Así Que Yo tengo guardada La grabación De eso El día que los quiera destruir Pasamos eso Y se acaba Manivela Mirá vos ¿Vos tenés la grabación? ¿En serio? ¿Lo dudás? Mirá vos No lo tengo Yo lo tenemos Qué grande Eso de ser Impresionante Sí Es verdad que arrancamos ahí Arrancamos en el gimnasio De De Juventud Y era una música complicada Siempre lo fue Pero Pero bueno En realidad Siempre cuando se presenta la canción Y demás Hasta Trata de pasar lo mismo posible Así que no Yo no tengo una mala Un mal recuerdo De eso No No fue muy bueno Yo te estaba haciendo una chance Porque además Una banda De acuerdo Con Con la negra Como A ver Era como Alguien que se sumaba Al carnaval Hablando de cantante Y también La negra En ese momento También estaba El gallego El gallego Sí Que Que te hablaba todo así Sí 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 Estaba Andrés Lo íbamos sumado Porque todavía tenía la voz Del Del conquistador El español Claro En contrapunto con la negra Que era la Pachamama Claro Lo invocaste Justito Lo invocamos Sí Éramos Entre Entre varios Que nos decidimos ¿No? Cuando armamos las canciones Bueno Y cuando A ver Porque Ustedes son una banda Atípica Digo porque Siempre en todas las bandas Vos tenés el director Después Puede haber Alguna segunda persona Que Que también Componga Pero en este caso Son Tres directores Y tres compositores También Eh Sí O sea En este caso Este año en particular Estamos hablando Sí Sí No Este año en particular Bueno Fuimos Carlitos y yo Los compositores Y después Se suman a la A la Preproducción Digamos Nosotros somos una Preproducción A grabación del tema Ayer Fijaros A veces Esto Me parece muy redundante Pero bueno Ahí en esa Preproducción Donde empezamos a armar Y a A plantear Todos los arreglos Eh Viene la tarea Este Imponente De 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 Lucha Nabone Y de Matías Irasusta Claro Bueno Matías Irasusta Estaba en Buenos Aires Pero bueno Gracias a Dios La tecnología Nos permitía trabajar Y bueno Compartíamos Los archivos Iban y venía Grababa cosas Volvían Y así Y vos Vos sabés que A nosotros Bueno Capaz que A nosotros Particularmente A ustedes no Pero Me sorprendió Esto de Verlo a Matute Como baterista ¿Lo sorprendió? Sí 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 Bueno No Pero él Se ha incursionado Y ha estado Como baterista En otras bandas Desde hace mucho Mucho tiempo Lo que pasa es que Él en el carnaval Siempre se desempeñó Es excelente Cada baterista Claro Excelente Este Entonces siempre desempeñó Esa Esa función Pero También Es Terrible Percusionista Bueno La verdad que Le estoy a la ganda A full Pero bueno Es verdad Es verdad La verdad que El loco Es Muy buen Percusionista También Y bueno Siempre le gustó La batería Bueno Este año Se presentó Así La jugada Le ofrecimos Y Él está Muy contento De estar Ocupando ese lugar Bueno De hecho Invirtió muchísimo En su batería Electrónica Y Aportó muchísimo En ese lugar Que le gusta Y lo disfruta Y eso Está re bueno Y ahí se sumó El Heriberto Acosta Con su cavaquinha Bueno Pero vos decís Que invirtió Que trajo Una batería De dónde Contanos Esos detalles Vos sabés Que a nosotros Nos gustan Esas cosas No No la trajo De ningún lugar En especial La compró En Buenos Aires Pero Digamos que Hice una inversión Fuerte Porque una batería Cara Que él no la tenía Y bueno Y invirtió Ahí en esas cosas Igual Hubo muchas Inversiones No solamente El bajista Compró Ojo Nuevo El cavaquista Compró Cavaquinha Nuevo Todo se la juegan Un montón Y quedan Migo enterrados Pero bueno Nosotros también Compramos muchas cosas Del estudio Compramos micrófonos Para grabar Un micrófono Bastante Caro También Una inversión fuerte Computadoras Placas La verdad que Le metemos Mucha Mucha onda Porque nos gusta Y porque queremos Dar Que el producto Sea genial Y bueno Apuntamos a eso No sé si nos sale Pero La idea siempre Es que Bueno Nos jugamos enteros A que el carnaval Digamos Después Tengan una canción O una música Que sea a la altura Y bueno Dentro de nuestras posibilidades Vamos Vamos con todo Nos jugamos All in Todas las jugadas Todas las jugadas Son all in Y Y bueno Hasta ahí Es lo que Es lo que Es lo que Damos Digamos Y después No sé El producto Tal vez seguramente Le falte madurar Y nos falte Mucho más trabajo Muchos más años De proceso Y de continuidad Pero Cada año La pensamos Antes de arrancar Como para Para hacer lo mejor Que podamos Todo lo mejor Bueno Ustedes arrancaron Perdóname Ustedes arrancaron Y le agregaron Una Una partecita Ahí que La teníamos En vivo Únicamente Una canción Una canción ¿Vienta? Ajá Sí Sí No bueno Nosotros sabíamos Que íbamos a hacer Un Una especie De diástoleo De como El carnaval Necesita Como respirar A veces Porque si Vimos una canción En 168 Una canción En 145 Y Bit por minuto Digo El tiempo Digo La velocidad Ajá Y estar jugando Y estar jugando Entre esos dos puntos Y eso Esa partecita Como Bueno Te repito Vos sabés que a nosotros Nos gustan los detalles Contanos un poquito más O sea Cómo surge De ustedes Se los pidió La comparsa No El año anterior En el 2016 Mirá Javito Estuvo rápido Ahí lo está poniendo A ver Subilo Subilo Si lo escucha Emilio Claro Esa partecita Está En la que estamos hablando Exactamente Exactamente No En el 2016 Nos habían dicho De que lo pongamos A mitad de carrera Digamos Íbamos ya Segunda Tercer noche Me dijeron Hagan algún Un temita lento Para bajar Un poco Bueno Y ahí surgió Únicamente El riff Solamente El riff Oba Obaía Que era el único Que se hacía Esa línea Nada más Y se repetía Y ahora Hicimos una canción Digamos Con forma Estructura Digamos De canción Donde hay una estrofa Y un escribillo Que termina siendo Ese riff Sin Sin serlo Tampoco Está todo cambiado La armonía Es toda diferente Es toda otra cosa Este Y bueno Ahí Carlito Estuvo laburando La laburó Y todos esos arreglos Que escuchan Ese Ese interludio Que están escuchando ahora Claro Es medio árabe Sí Este Medio árabe Pero Tecnificado No sé cómo Tienen mucho Mucho de eso De la parte Electrónica La musicalidad De Manivela En general Claro Siempre aparece eso Digamos Este Porque ya es La personalidad De la cuestión Y bueno Esa canción La estábamos Haciendo Pero no decidimos Grabarla Tampoco La había terminado Cuando tenemos que grabarla Y presentar Y todo eso Fue toda Contrarreloj Y eso Empezamos Como En vez de anticipación Pero bueno Siempre nos pasa lo mismo Siempre se nos complica Al final Pero bueno Terminamos Viste que presentamos Con un mes de anticipación En ese mes Sí Nos quedó ahí Y bueno Fue que produjimos Esta Esa canción La canción lenta Claro Hicieron ahí Para tocarla en vivo Sí Toda la producción De este Un ensayo La pasamos A los chicos Después vimos Que no nos gustaban Algunas cosas Y le cambiamos Otras cositas Y la volvimos a pasar Y así quedó Y hasta ahora Está funcionando De esa manera Bueno Contame un poco Los roles musicales Dentro de lo que es Las dos canciones O las tres Ahora que sumaron Hablo de Bueno Del Del genial Daniel Caire Que No sé Parece que tuviera Veinte años Porque está con una energía Y el sábado Tenía una polenta Decía Ya quiere salir A cantar en vivo No me gusta Esto del playback Es fantástico La verdad Que es fantástico Y nos está Llenando de energía Nosotros Viste Que por ahí Y es impresionante No sé Por qué Lo está disfrutando Tanto Se siente muy bien Y nos lo expresa Todo el tiempo Y la verdad Que está genial La verdad Porque llega Con unas ganas Nos levanta Nosotros Viste Está Está muy enchufado Con esto Y definitivamente Sé que la pasa Muy bien Ahí Con nosotros Así que Bueno Estamos agradecidos De que así sea Este Sí Y bueno El rol Que cumple él Sí De todos Un poquito Contame De todas las voces Porque ahí vos A ver Me imagino Que a la hora De armar las canciones Ustedes dijeron Bueno Tengo A Valentina Con él Tengo A Lucho Tengo A Bueno Estás vos Está Dieguito O sea Era una Una ensalada De voces Que Había que ir dándoles Un pequeño espacio A cada uno Sí No De todos modos Cuando Se va dando Eso De las voces Lucho Termina sumándose Al final Este Digamos que Lucho El hombre Orquesta Siempre estuvo Maniera De sus comienzos El principio De todo El principio Siempre estuvo En algún instrumento Estuvo Siempre estuvo Con Manuela Así que El hecho Que él haya pasado A las voces Fue una decisión Más de Último momento Más tan De último momento No Pero fue Más de lo último De todo El proceso Ellos teníamos Las canciones Grabadas Bastante grabadas Bastante producidas Claro Pero la idea En realidad Era Como La temática Habla de las emociones A lo largo de la vida De pronto La música Como expresión Artística Lo que hace Es justamente Transmitir emociones Y Lo que Te tiene que producir Justamente Una cuestión Emocional Llevarte a algún lado Hacerte sentir algo Y Bueno Entonces por ahí Era lo complicado Decir Bueno Cómo hacemos Con la música Para que De pronto Estemos hablando De la temática Y que la música También hable De la temática Y que Como que todo coincida Que uno esté viendo Y escuchando Y sintiendo eso Del sub y baja Constante De De la situación Emocional Interna De una persona A lo largo de su vida Entonces Por ahí Las voces Era una La tímbrica De las voces Era una de las maneras De poder expresar En el momento De la angustia Que justo donde canta Lucho Que digo Que es más sentido Al cantar Si Es como una voz melosa ¿No es cierto? Y él Es cantante de reggae Claro Tiene su banda Ni hablando No tenemos que Decir que Está en divina ciencia Compositor Y cantante Y guitarrista De divina ciencia Y tiene ya Eso incorporado Lo tiene muy Lo mamó Digamos Lo tiene muy incorporado Y Y sabe Sabe expresarse De esa manera Que no hay que cambiarle nada O sea Él es así Entonces Por ahí Estaba bueno Para que cantara Toda esa primera parte Este Eh Después Entra Entra Diego Cantando otra Situación Situación Diferente Después Entro yo Subiendo un poquito Más Y Y después La misma parte Que yo canto Al final Como cierro La canta Daniel Que Que tiene toda La potencia Este Como El despertarás Tus emociones Que por ahí Le grabó el líder Nosotros le hacemos coro Hacemos colchón Ahí Que diseñó Valen Junto con Diego Y yo Este Y bueno Es más o menos Esa fue como la idea En realidad De tener todas las tímbricas Por eso mismo Antes no estaba Lucho Lo sumamos a Lucho Para tener esa otra Esa otra Sentación Emocional Pero bueno Era lo que se buscó No sé si se logró Pero bueno De buscar eso Digamos que la música Por ahí Exprese De alguna manera Un estado de ánimo O emocional Bueno Te noto en todo momento A ver No sé si la palabra Es inseguro O Modesto Porque viste Que es como decir No sé si lo logramos Este Intentamos Que la canción Sea buena A ver Estás confiado En el producto O sentís que tiene Un poco más Que madurar todavía No, no El producto Es O sea Lo que nosotros Podemos llegar a dar A ver Lo que pasa es que Uno se compara Para que nosotros Tengamos este proyecto Y podamos llegar A esto que hemos llegado Sí No nos comparamos Con Con algo Que 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 tengamos Desde el nivel Local Únicamente Sino que Empezamos a estudiar Cuestiones mucho más elevadas De musicalidad De bandas Mucho más Este Con respecto a lo que es La producción musical Y demás Por eso En esa comparativa Con algo tan profesional Obviamente Que sabemos Que nos está faltando Y que nos falta mucho A nivel Artístico Y tal vez Mucho más En la producción Digamos De cuestiones técnicas No se necesita Un respaldo económico Fuerte Pero Vamos a buscar eso Y con eso Nos comparamos Y por ahí es que Decimos Bueno Nos falta Para llegar a esto Pero ¿Qué es lo que hacen Estos tipos Para sonar Como suenan En un river? ¿Cómo hacen Para que el tiempo Sea clavado? Para que los arreglos Sean increíbles? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué tecnología? Bueno Todo eso es lo que estudiamos Y es lo que vemos Que por ahí Nos falta Para llegar a esa Perfección Y a ese nivel Pero Digamos que Que es por eso Que yo digo todo el tiempo Bueno Es lo que intentamos Y que buscamos Van en camino En camino Siempre Siempre es un camino Digamos Yo creo que Si vos le preguntás A un artista O cualquiera del carnaval Más allá de la música Estoy hablando De decir Bueno Esta es tu obra Esto es lo más magnífico Que puede hacer Y no Va a decir Seguramente Se va a sentir Conforme con su trabajo Pero se siente Que está en el camino Y que puede llegar A ser mucho más No 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 es La sensación Por lo menos Yo nunca siento La sensación De satisfacción Total y absoluta Ante lo que yo hago Digamos Siendo que hay más Para hacer Ahora Cuando vos entrás Porque yo recuerdo Que ustedes Este Digo A ver Modestamente Pero Se presentaron En sociedad Acá Cuando Cuando En un agosto Creo que fue Todavía no había Ninguna Propuesta De una banda De una comparsa Pero ustedes Decidieron tomar su camino Venían De ser parte De toque de samba Toman Un camino Y Y en ese momento Lo que nosotros veíamos Era que Iban pidiendo pistas O sea Eran Como con todo el entusiasmo De seguir adelante Y es La pregunta es esta Ese entusiasmo Que tenían en ese momento Se ha ido transformando Continúa Tienen Cuáles son los Los próximos objetivos Por ejemplo No Claramente Claramente Que muta Cada instante Va mutando El entusiasmo O Como Como vos lo quieras llamar Digamos Porque Este Era Digamos que Uno va teniendo Experiencias Este Se empieza A golpear A hacerse A A estar Realmente En la cancha Jugando Digamos Ya no estábamos Sentados No estábamos Sentados En el banco Estamos jugando Y ahí cuando Estás jugando Realmente Conocés El juego Y te das cuenta De un montón De cosas Si Hay situaciones Y cosas Que uno tiene Que pasar Que te hacen perder Un poco el entusiasmo Es verdad Pero Por otro lado Este Cuando uno Está laburando Y está Y trabaja En equipo Y vos ves Que tu equipo Funciona Que está contento Que es lo que le pasa A Daniel Lo que le pasa A todos los chicos En realidad El sábado pasado Que se nos terminó Rumpiendo el grupo Electrógeno Al final Estábamos Que enchufábamos Que no enchufábamos Que Que se yo Y todos los pibes Estaban ahí arriba Intentando hacer algo Subía el instrumento Y lo bajaban Este Y después Terminamos saliendo O no Vamos a salir A la gente Hay que levantarle El público Hay que hacerle Hay que ponerle onda Y bueno Y dale Que va Y te das cuenta Que hay una unidad Hay una sensación De alegría Digamos Con el proyecto Con todo Que eso Te entusiasma De vuelta Genera Esa 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 Bueno Pero No me Contestaste La última Partecita A ver Como era la última Parte Perdón Dígalo Cuando Cuando Se mira hacia adelante Si Qué Objetivos Se plantean Cuál Es lo próximo Que querés Digo Porque A ver También está O sea La realidad Es que ustedes Al ser músicos Profesionales En una ciudad Pequeña Como Gualegu Ode Digamos Las oportunidades Laborales No son muchas Debe costar Vivir De la música No Por supuesto Cuesta Le cuesta A cualquiera O sea Es como Digamos Yo siempre comparo La música Con el fútbol Por ahí Vos podés Tener una cuestión Intermedia Donde podés Vivir Sabés Como un jugador Que puedas Acá Juntú No podés Vivir O Estás abajo Y no vivís Ni en pedo Lo que estás Haciendo Pero no hay forma Por más que esté Acá en Buenos Aires En donde sea No No vivís O Pasás Al otro A la otra La otra Y Te sobra La plata Y así es la música También ¿No? Claro Yo en particular Voy a hablar de mí Digamos Nunca busqué Más que Disfrutar De lo que hago Y así Y que Y que De alguna manera No sé Poder hacer Lo que me gusta hacer Pero No es que tampoco En algún momento Dije Yo me voy a ver Como Como Director O cabeza De una banda Del carnaval Jamás 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 Solamente Me acerqué El carnaval Porque me gustaba El carnaval De mirarlo Y siempre digo Que Un momento Vendí papas fritas En una En una tribuna Fui Plomo No cobraba nada Estaba ahí Ayudaba En lo que podía En todo Después Después Me llamaron Para tocar La guitarra Después Me llamaron Para esto Me llamaron Solo por estar Y ponerle buena onda Y nunca busqué Esto que estamos Estuviendo ahora Así que Para adelante Que lo que veo Es seguir disfrutando De lo que Podemos hacer ¿Qué es lo que puede Llegar a suceder? No sé Ojalá Que siga Esta sorpresa De crecimiento ¿No? Ojalá Bueno La última pregunta Es ¿Cómo ves esto De que Ya En los últimos años Todas las bandas Son Por un lado Grandes O sea Cada vez más grandes Porque vos decís Son 25 músicos Que eso también Implica un costo A la hora De hacer los presupuestos Con las comparsas A la hora De hacer el sonido Una complejidad Pero a su vez Todas las bandas De los últimos años Han sido locales Últimamente sí Últimamente sí Han sido locales No me acuerdo ¿Cuándo fue la última La última edición Donde hubo una O ahí Trajo En el 2000 Déjame sacar la cuenta El 2014 En el 2014 Sí Fue la última vez Que hubo una banda Que no era de gole Una banda De afuera Sí Que en realidad Era casi casi Porque son de Concesión del Uruguay Pero bueno Viste que Salían Salieron mucho tiempo Fabricio Larroque El Fabri Exacto Un saludo El Fabri Buena onda Siempre con nosotros Capaz que un día Esto Una noche Esta Sale con nosotros Lo vas a invitar Como no Es que Un tipo que Siempre Está tirando Buena Buena onda A la banda A nosotros En su trabajo Así que ¿Por qué no? Respuesta Él y su señora Son hinchas Fanáticos de Bahía Y apoyan en todo Ha salido hasta con traje Me parece que lo vi Sí, sí, sí Recuerdo Una foto En una noche anterior Que estaba con un traje Y hasta La hermana de la esposa O sea La cuñada También Se sumó este año Ajá Sí, sí Por eso Así que bueno ¿En qué estábamos? Bueno En la pregunta Te fuiste por la rama ¿Te pusiste nervioso? No sé Soy un tipo nervioso Ya de por ti No La pregunta O sea La pregunta apuntaba A dos cosas Bueno Por un lado ¿Qué opinabas de esto? De que las bandas Son cada vez más grandes Y lo que le agrega Una complejidad económica Una complejidad técnica Y que Y que sean de Golebochú Ajá ¿Y cuál es la La pregunta? Y bueno Por eso ¿Cuál era ¿Cuál era tu opinión De esto? Que son cada vez más grandes Más complejas Complicando la cuestión Sobre todo La parte A ver Desde todo punto de vista Porque me imagino Vos como Director de la banda No es lo mismo Que si vos decís Vamos con 15 personas arriba A vamos con 25 No No es lo mismo Pero tampoco Viví la experiencia De ir en una carroza Con 15 Ya Este La experiencia nuestra De estar así A cargo Creo que a Carlitos También le pasó A Matute A Santiago A todos Ya nos pasó De que cuando nos tocó Estar Nos tocó Estar Con bandas numerosas Así que No En realidad Es como Un proyecto Relindo Está buenísimo O sea Que suceda Que seamos cantos Y que Y que tenga que ser Así Porque La fuerza que tiene Una banda de carnaval De hoy Hoy por hoy De Bolivar De Chuno La tiene Muy pocas bandas A no ser Que tengan Este Ya hablemos De otro De otra De otra De otra Musicalidad Por así Diciendo Pero dentro De lo que significan Los carnavales En general La fuerza que tiene Es debido a eso A la cantidad De instrumentistas Que tiene Y bueno A no ser El enredo Que bueno Se lo da La batucada La batería Que va adelante Que le da Mucha fuerza También Sería imposible Pensar en bandas En bandas Más chicas A no ser Que Que la banda Y ponga Y ponga La batucada Delante Considero Que lo único Que podría llegar A mantener La fuerza Y uno pueda Reducir la banda Pero estamos Hablando De que Si Si ¿Cuál sería El objetivo En realidad Habría que ver Cuál es el objetivo De achicar Si el objetivo Es una cuestión Económica Este Bueno Si Se podría Pero nunca Va Va a estar Retrocediendo En realidad En lo que Se ha logrado En sonoridad ¿No? Claro Pero Hay maneras Hay formas De poder lograrlo Pero para eso También necesitas Si es una cuestión Económica Estamos Me ando Fuera del tarro Porque Podemos achicar Pero hay que invertir Mucho más En cuestiones técnicas En cosas que Que te puedan dar Mucha más fuerza Este Multiplicidad Y demás Bueno Pero ahí Ya es un tema Bastante complejo Para explicarlo Sí, por ahí no es para Hablarlo así tan rápido Sí, sí Pero Si es posible Es posible Pero no es No es que Si es Si estamos hablando De una cuestión Económica Netamente económica Por reducir Músicos Para no tener que pagarle Por noche Me parece que no Ahora Si estamos hablando Si podemos reducirla Para que Este La cantidad De integrantes Que tiene la banda Sea 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 Menor Para que Vos puedas Sumar más integrantes En una carroza Yo no sé Por decirte Un ejemplo O porque Citan que La banda Vaya en un carrito Más chico Y que Sea diferente El impacto Sí se puede Pero hay que Utilizar otros recursos Bueno Dice La voz de Valentina Conela La rompe En manivela Le da un estilo Muy particular A la banda Vozarrón tremendo Muy buena Elección Dice Leo Ortiz Un abrazo Leo Este Valen Valen No solamente Es eso Sino que Es una compañera ¿No? Del proyecto Cuando vamos Generando las cuestiones Digamos Ella está muy presente Es Es incisiva Es Estudiosa Nos ayuda mucho Porque Es Es muy buena Coreuta Y Con respecto A lo que son Armonías vocales La tiene muy clara Ha estudiado mucho Y por ahí Eso que estamos Escuchando ahora Sí Tiene mucho que ver Y todo eso Y todo eso Armonía Y bueno Por eso Valentina No solamente Es una buena cantante Y Intérprete De la canción Cuando se para En el escenario Sino que también Es una Es una buena Música Nosotros Nos ha ayudado Muchísimo Bueno Hay otro Hay un admirador Tuyo No sé Joaquín Villanova Dice Responsable Humilde Dice que vos Dice que vos Sos responsable Humilde Profesional Laburador Sobre todo Gran persona Dice ¿Cuánto le pagaste A tu pido? Tiene unos mangos Joaco Joaco No Joaco Es lo mismo Mirá Estamos tirando No flores Pero Si yo soy Si yo Le pongo Onda Al trabajo A la dedicación A hacer algo Joaquín Es el triple Porque El tipo Que pone Toda la energía A nosotros Acompañado También Muchísimo Siempre Pero no sé Por qué Es tan fanático Y bueno Porque no está Camar Porque no está Camar Claro Igual Así Este Camar Todo siempre Nos apoya Como banda Digamos Él De este Camar A morir Bueno Emilio Te mando un saludo Grande ¿Querés Saludar a alguien? Bueno Le mando un saludo A los chicos A todos A todos Los que estén Escuchando la radio En este momento Que 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 sigan Apoyando el carnaval Que sigan Apoyando el programa Que Que sigan Yendo Que sigan Contagiando Al vecino Al hermano Al tío De esta De esta cosita Este No sé Como decir Como una especie De 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 infección De infección De enfermedad carnavalera Una enfermedad carnavalera Que sigan Contagiando Que Que Se sigan Multiplicando De alguna manera Siempre digo lo mismo Que Que la gente Se sume de vuelta Al carnaval Y que Se ponga Se ponga de vuelta De ahí Porque Porque es necesario Que así sea Para que esto funcione Bueno Y es lindo Es bueno El espectáculo Que tenemos No lo podemos No lo podemos Dimensionar Lo que significa Lo que estamos haciendo Al fin y al cabo Acordarnos Estamos dimensionando Nada Nada Ni idea Tenemos lo que estamos logrando Porque es un espectáculo Impresionante Que se puede comparar Con cualquier otro Sin duda Bueno Muchas gracias Emilio Saludos a los muchachos De la banda En algún momento Nos iremos a reencontrar En alguna juntada Dale Cómo no Por supuesto Y después me tienes que Contar una cosita Porque el otro día En la previa Ahí en Al lado de Casa Rosado Me tiraste ahí unos palitos No sé por qué Quedé con la duda Me quedé Con la duda No sé qué pasó Y qué pasó acá Bueno Vamos a charlar En privado No hace falta Que se entere Todo el mundo Me estabas mintiendo Me imagino Me estabas mintiendo No estaba diciendo En serio El chacarrillo Sí Por supuesto Por supuesto Ah Buena Lo último Bueno Quedamos a la espera De más vivos Ah Por supuesto Por supuesto Nosotros estamos contentos Con todos los vivos Estamos muy agradecidos El trabajo De Pitu Que es nuevo Como sonido En el sonidista En el carnaval Un chico Que ha invertido muchísimo De hecho No va a ganar nada Este año Todo lo que ha invertido Pero Le está poniendo Una energía impresionante Un chico Que está muy abierto A todo lo que nosotros Le decimos Le proponemos Y la verdad Que está logrando Un trabajo increíble A un nivel Impecable Porque Los vivos Son muy buenos Y estamos muy conformes Con todas las capas De la mezcla Que se lograron Nosotros somos Dentro de todo O sea Por la exigencia Que tiene Carlitos De Santi Disculpá Que siga Con la exigencia Con los arreglos Con todas las tímbricas De todos los instrumentos No nos había pasado Nunca Que podamos Escuchar Todas las capas De todos Los arreglos Y la verdad Que estamos Muy contentos Con él Y le agradecemos Que estén con nosotros Y desentregados Al trabajo De la manera Que está Bueno Muy bien Muy bien Tirándole flores A Carlitos Y a Carlitos También Si le pasa Y que así Es así o no Sí, sí, sí Es bueno Buena persona Buena persona Es buena persona Excelente músico Sí, sí Javito Mecha Por eso tenemos Que cortar Ya estamos Pasados de tiempo Ah, bueno Bueno, bueno Listo Bueno, gracias Nos vemos entonces Un abrazo grande Chau, Raúl Muy bien Y cerramos el programa Ya ahí acabamos De hacer el sorteo La ganadora Es Claudia125 Que tendrá que venir A buscar su premio Su pack De Fernet1882 Seis latas Que hay que ponerlas En frío Y consumirlas Rapidísimo Porque son Muy ricas Por acá Por Meipus 716 De 18 A 21.30 Gracias a nuestro Operador técnico Néstor Javier Loss A partir de las 14 La repetición Mañana Y también subido A internet Para que lo puedan Escuchar En el momento En que quieran Cerramos Porque mientras Estemos nosotros Siempre Pero siempre Va a haber carnaval La alegría Entró en mi vida Cuando abrí mi corazón Al calor de una guitarra Traemos la magia Del carnaval La magia Del carnaval Cuál es Guaychú Se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima La radio del carnaval